Machachita enamorada Por el amor que te brindaba Con el tiempo fuiste viendo Y me ibas conociendo A las mujeres que yo tuve nunca le entregué mi amor Pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón A las mujeres que yo tuve nunca le entregué mi amor Pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón Música Y estoy enamorado Porque mi vida eres tú Muchachita enamorada Por el amor que te brindaba Con el tiempo fuiste viendo Y me ibas conociendo A las mujeres que yo tuve nunca le entregué mi amor Pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón A las mujeres que yo tuve nunca le entregué mi amor Pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón Música Porque mi vida eres tú Porque mi vida eres tú Y estoy enamorado Porque mi vida eres tú Y estoy ilusionado Porque mi vida eres tú Y estoy enamorado Porque mi vida eres tú Porque en mi vida eres tú y estoy enamorado Porque en mi vida eres tú y estoy ilusionado Porque en mi vida eres tú y estoy enamorado Porque en mi vida eres tú Porque en mi vida eres tú y estoy enamorado Porque en mi vida eres tú y estoy enamorado